El viento, el viento me trae recuerdos El viento, el viento me trae recuerdos Aire, el aire me da en la cara Aire, el aire me da en la cara La escribí en la parada del bus, en la cola del paro En el odio y el amor que compartí contigo En los goles, por la cuadra, que me estiré, chavo En todas las palabras que jamás dijimos Me queda aún el peso del alma La duda y la eterna contradicción El lenguaje y las ganas de más El traje a rayas, el jefe, un lúper o prisión Cada vez quedo con menos personas Discuto con mi ego y le doy toda la razón La vida es de los que cuestionan Borrachos en la barra de algún bar del centro Derrota te enseña a ganar y a perder también Lecciones de maestro, de escuela o de calle A veces se enfrentan, a veces no Quiero encontrar la salida, voces dicen quédate Cogiendo el aire a buches breves Lo intangible no se mueve Pero me lo pide a gritos y ando rápido hasta donde quiere ¿Lo entiendes? Estoy confuso como el engañado Hago birra artesanal en casa para ahorrarme algo La vida es corta y brutal, desengañaros Adidas copa mundial de cien pavos Viviendo mi última noche quemando James Salter Sé que nada de esto te parece convincente Estoy moviendo mi rap en el Tinder A ver si lleno conciertos de niñas como de la fuente La escribí en la parada del bus, en la cola del paro En el odio y el amor que compartí contigo En los goles por la escuadra que metí de chavo En todas las palabras que jamás dijimos El viento, el viento me trae recuerdo El viento, el viento me trae recuerdo El viento, el viento me trae recuerdo Gracias por ver el video